La vida sería imposible si todo se recordase, he aprendido a elegir lo que debe olvidarse. A pesar de mí, he aprendido a caminar, paso a paso, y un inmenso camino ha ido apareciendo a mis pies. A veces he caminado despierta y otras, mi cuerpo ha sido la tumba de mi alma. La vida sería 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 la tumba de mi alma.